¿Cómo se aprende a hacer esto, Miguel Ángel? Haciéndolo. Probando, matándote. Puedes tardar dos horas en hacer uno. De hecho, yo cuando voy a empezar a hacer esto, no sé cuánto voy a tardar en hacerlo. Nadie lo sabe. ¿Tú sabes cuando empiezas a salir con una tía cuando vas a cortar con ella? No. Yo sí. Porque las tengo así cuando quiero. Pero tú no. ¿Qué hago con eso? No lo sé. ¿La trato como una ecuación a las tías? La trato como... En este vídeo, vamos, voy a la ruina. Como lo ve a alguien, como lo vemos feministas, me arruina. ¿Qué hago con eso? No sé qué hacer. Yo voy a probar y voy a operar y ya está. ¿Vale? No... No, no lo sé, no lo sé. Yo estoy ahora guessing. Adivinando. Aquí sería seno de alfa menos... Y si hago mínimo de un múltiplo, esto sería coseno de alfa partido de coseno de alfa. Y ya lo he hecho, sin querer. ¿Vale? Es que mientras estaba haciendo risa y eso, estaba pensando cómo hacerlo, ¿vale? Entonces parece que sea hacerlo, o no sea hacerlo, que tardo poco. Pero yo mientras voy hablando, lo voy pensando. Entonces hago un chiste, y mientras hago el chiste, me sale como lo tengo que hacer. Esto es un poco jugar despiste, como los magos. Te despistan, miras a un lado, te están diciendo otra cosa, y tú cuando te das cuenta, ya te has hecho la... Esto sería esto por esto, partido esto. Pero yo lo que tienes que hacer es meterte en... en YouTube a mi vídeo. ¿Vale? Porque es que...